Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más del Geishaward Humor. Bueno, seguimos con la historia de... ...de The Bard. El pelotón kill utilizó un arma loco... ...y dijo que era de la Geisha. En el caso se usó solo a... ...amble boost y con... ...escopetas recortadas y no... ...bueno, esta la debo pasar. Hay un campo jugando. En el. Ahora ya sé por qué necesitaba el refuerzo. Ese... ...es muy venenoso. Estos locos son más fuertes. Desgraciado esto. ¡Cúblanse todos! Uy, mete el Cardeo, ¿no? ¡Cállate, me gusta, me gusta! ¡Gandus! Este no lo había matado. ¡Gazando para nada! ¡Gazando para nada! No, puede ser. ¡Dr. Paduca, al rescate! ¡Gracias! Padre. No, espero que no pego ni. ¡Gazando para nada! ¡Laמו! ¡Chachonga! Aún nos terminamos. Adiós a tu cabecita. Aquí arriba hay unos brancos tiradores que me la tienen, pero... Este es el otro brancos. Este es el otro brancos. ¡Súbrate todos! Esto es para ti. Se la comió. Son duros. Me rodeo. Se vieron con una granada de humo esa. Pero hay que tirar esas granaditas. No levantenme. Estos dos son los que tiran las graves. No, otra vez. Pero en el piso otra vez sola. No hay alguien ahí. Oh, ese no me quito de seguro. Retargue, retargue de una. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. Cúrate, cúrate. Ahí está el bobo con los brancos tirados arriba. Solo sale cuando dispara a alguien y otro. Vean. Vean. Vean, se lo pillan. Adiós a tu cabecita, pelado. Vamos. Cuánto te estoy quemando. ¿Verdad? Tu veas el franco. Se me dio casosible. y le... no veo una granada de tinta, a ver que sabe la granada de tinta la granada de tinta tiene con... tinta contiene gas venenoso ah... ya, ya se me puede ver eso, que es que me están dando te pusiste justo ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Qué bonito! ¡Ah, genial! ¡Excelente! Trae granada de tinta ¡Muy bien! Voy a ver cuál es mejor, si la de tinta o la de fragmentación ¡Ahora es mía! ¡Muy bien! ¿Cómo así que aquí uno no puede llevar tres armas? Solo puede llevar dos ¡Oh, oh! Solo dos armas puede llevar este ¡Muy bien! 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 Pero donde salieron, si ya los había matado todos ¡Lean de cierre ese apurero! Fiesta que se le acaban las... las balas, justo cuando uno tiene al... para el enemigo potente ¡Lan de cierre el enemigo gole! ¡Lan de cierre es el enemigo gole! ¡Lan de cierre! cara mía me truco en tránsito pero joder nada físicamente despedazado y nunca había visto tantas larvas juntas no sé vamos a entrar insignia 3 baja despedazada 11 ejecuciones 0 tiros a la cabeza 6 baja 7 abatido 6 ya me la pase fue más en el piso que fue disparando tú no eres Onix yo soy Onix no tú no Cadete quédense aquí y defiendan esta zona están destrozando al alaeste Cadete punto de control objetivo vay al museo museo de la gloria militar sección 4 gran sala genial la primera línea de defensa de la guardia Onix pero tranquilo alegó que la guardia Onix no tenía defensas apropiadas y que los nemasis se entraron en el museo los nemasis se unirán al ataque terrestre terrestre ponerle acción ponerle acción ponerle acción nuestros problemas no estaban solo en tierra algo había estado surcando el cielo había demasis por todas partes cómo iban a funcionar las comunicaciones ponerle acción en la visión estoy en la visión en la visión bueno y entonces necesitas granadas de fragmentación que es? sentinela con gángster esto lo puede colocar uno lo puede mover y lo puede colocar por ejemplo aquí cuando cuando vayan entrando los ellos disparan son dos apenas hay dos apenas me agarran dos sentinelas son cuántas entradas? dos vaya a pegar uno pero este tiene una mmm ya es donde coloco esto la oleada la oleada enemiga llegará en 28 este se la vamos a colocar aquí para que respeten estos idiotas bueno entonces yo voy a pegar granadas también por donde? voy a pegar granadas acá pego granadas pero cuando ellos pasen aquí cerca ya tome esto comenzó esto tenemos un agujero de larva ya pego no 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 me lo no le eh no no es muy duro la hay alguien que realiza todas esas sentineles que estallan me están tirando pero no sé si se agarrará a todo lado vamos a hacer damage esta que nos puede hacer chunar manito este U muere aquí punto de control listo eran todos una oleada, otra oleada en 26 bueno entonces granada de fragmentación ¿Dónde están esos refuerzos? ese desgraciado se pone más desgraciado no me joda como unas no me sirven guiados esto es buen puto no voy a arreglar esta sentinela porque está casi muerto no 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 eso es una bombilla no 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 cuántos son cuánto falta acá hay uno correa viene a ser en serio de rapido hombre no 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 nada genial excelente hay alguien que arregle esto nada de esto señor hay que retroceder es que no es mejor por hacer esto recargue rápido hermano porque está muy lento ah no las baterías yo quiero usar las baterías están rotando pero cuantas se han matado estoy criticando esa munición muy velada a todos los refuerzos avancen al ala este por esta zona están masacrando al negro 4 si no nos damos prisa no van a salir de esta vaya la alerta por acá vaya la alerta por acá vaya la alerta por acá bueno aquí tuvimos un combate pero ya que el combate con nemas y sin todos con nemas incluidos y los vencimos insignia 0 bajas despedazadas 1 ejecución es 0 tiro a la cabeza bajas 36 negro 4 dijo que estaban perdiendo el ala este no mencionó que había perdido todo lo que iba hasta ahí el museo de gloria militar recesión 5 el pelotón Kilo avistó a locos equipados con el nuevo rifle de asalto lancer map 2 de la CGO drones ciclos con la lancer en la zona hoy hemos visto una nueva larva coronel alguna especie de tropas de asalto llevaban un casco extraño eran duras muy duras enemigo localizado ¡alcando frenada! ¡alcando frenada! ¡Suscríbete! 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 ¡Aún no ha acabado! ¡Granadero! ¡Suscríbete! 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 ¡Garga! ¡Garga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! esto que es, láser, yo ubico en una caja de munición esta, que munición, munición material de calidad vamos a ver enginia 0, bajas despedazadas 0, discusión 0, tiro de alcalde 0, bajas 12 ala este bueno amigos y amigas creo que lo vamos a dar por aquí continuamos en el próximo capítulo justo de acá entonces los vemos, gracias por ver mi canal y si les gustó este vídeo me regalan like, gracias, hasta la próxima